Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Que tal amigos, como están? Tremendo partidazo tendremos, ya que la selección de Venezuela se enfrenta a República Dominicana en la gran final de la serie del Caribe Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen y confían en que la selección de Venezuela vencerá a República Dominicana Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo, suscríbanse a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, este partidazo no va a ser transmitido Así que amigos, si ustedes no se quieren perder de esta gran final, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal Y bueno amigos, tremendo juegazo tendremos, ya que la selección de Venezuela se enfrenta a República Dominicana en la gran final de la serie del Caribe Así es amigos, por un lado tenemos a la selección de Venezuela Venezuela tuvo la fortuna de encontrarse en un par de ocasiones contra Colombia Para avanzar a las semifinales y luego al partido por el título Así es amigos, y es que como recordaremos, primero los derrotaron 7 a 4 Y el día de ayer vienen de vencerlos y de repetir la dosis sacando el triunfo 7 a 5 Por otra parte tenemos a la selección de béisbol de República Dominicana República Dominicana, como recordaremos, viene de vencer sin complicaciones 8 a 3 a la selección de béisbol de México Para llegar hasta la última instancia Así es amigos, estos dos equipos se verán las caras nuevamente Y es que el pasado domingo 5 de febrero ya se enfrentaron en un juego bastante parejo Donde la selección de Venezuela terminó venciendo 3 a 2 a la selección de República Dominicana Y bueno cracks, el partido entre Venezuela y República Dominicana Lo podrá seguir única y exclusivamente por la señal de Sky Sports Y dará inicio a las 5.30pm hora del tiempo del centro de México Mientras que en Estados Unidos dará inicio a las 3.30pm hora de California Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su like Y sin más que regar, nos vemos por un próximo video